Traidor Tony Stark, traidor, eres tú, es enemigo Tony Stark, tú eres el enemigo de Arya Man, no, es bueno, yo soy bueno, tú eres malo Arya Man, tú eres, ya cállate, ¿por qué pegas? Porque sí, voy a Arya Speeder, ¿sí? ¡Toma! ¿Qué pasó? Golpearon con Arya Man, mira, estoy bien, aquí estoy, taragaraña, ¡toma! ¿Me duele? Sí, pero más que algo así, voy al piso, ¡no! ¡Toma! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no! ¡Dios mío! ¡Adiós Tony Stark, adiós!